Quedan dos Al lado mío había uno Toma Muerte cada uno, queda uno, queda uno, la podemos ganar Déjame esconderme para usar el drone de reconocimiento ¿Lo viste? No Yo tengo tres aquí si tu cinco Yo estoy arriba, cúbreme por favor, arriba de la gasolinería No, 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 espérate, te estoy buscando curas por si acaso Tú estás arriba de la gasolinería, oh No me trata de subir, espérate ¿Puedo subir o no? No me lo puedo creer, ¿cuántas kills tenemos? Yo llevo, yo tiene muchísimas aquí, ¿cuántas que tú llevas? Yo no sé, yo lo que está disparando a la gente Tiene... Tú tienes 13 kills, tú Ya... Tiene un escudo por aquí Ya, ya, míralo ya ¿Lo viste? Sí, está marcado y todo, lo marqué, ¿lo viste? Ven, 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 ven Tengo RPG full Ya me ven Pobre, me da pena No, falleció ¡Ja, ja, ja! ¡14 kills, loco! Y el tío... ¿Por qué me vas a moverme ya cuando yo gano? ¡14, loco! ¡Yo me lo puedo creer! Hicimos nueve Yo hice cinco Creo que he hecho cinco Hicimos nueve Hicimos cinco, sí Sí Lo grabé y lo grabé ¡Otra ganada! ¡Luca! ¡9 kills! ¡Qué pros, loco! Mira eso, mira eso, qué bonito ¡Uff! ¿Y tan graba? Yo les saqué clip también Te la mandé el video Yo les saqué clip también